En Colombia también hubo, digamos, agrupaciones de hermanas, entre otras las hermanitas Pérez. Bueno, conocimos a Yolima Pérez. Maestros, ¿ustedes qué pueden comentar algo acerca de este reto? Con respecto a Yolima Pérez, la conocí personalmente, no conversé con ella, pero era una mujer que cantaba de todo. Cantaba de todo, pues más se le medía bambucos, boleros, y la música llanera. Ella hizo un longplay con música llanera y la acompañó Manuel J. Larroche. Entonces, una mujer hasta bonita, yo no sé si vivirá, era una artista que en esa época, por allá de 1960 y 60 y pico, era famosa aquí en Bogotá. La presentaba mucho por televisión. Entonces, eso es lo que yo sé, pues, de, sobre todo de Yolima, vi que tenían un dueto, pero que en ese dueto, ya de pronto, como sucede siempre, se salió la hermana, entonces quedó ella, pero ella lo hacía mejor como solista. ¿Tú qué dices, José? ¿Algo conoció de las hermanas Pérez? No, pues sencillamente que me llamó la atención su, el último longplay que lanzó, que fue de música llanera, donde canta alma llanera, canta concierto de la llanera, es decir, todas esas expresiones simbólicas musicales del llano, tanto venezolano como colombiano. Bueno, y la carátula presentaba a ella con un sombrero llanero y de una belleza musical, que inclusive yo felicité a Manuel J. Larroel, que es cosa tan buena. ¿Sabes qué le digo? Ese disco no me gustó. Eso es lo que te puedo decir con respecto, pues, a esa grabación que hizo. Muy bien. Bueno, maestro Rosny, usted ha estado vinculado al mundo, ustedes son barranquilleros, un cantante costeño, incursionó muchos años todavía en la música llanera, parece que él asimila a esta cultura. Y gané premios con él. Muy bien, entonces hablemos de, mencionemos tres, cuatro, cinco, las que usted considere, obviamente, repetimos, nos van a faltar muchas cantantes, amigos, y espero que esto se tome en buen sentido. No estamos excluyendo a nadie, pero, pues, entenderán que el tiempo y no podemos abordar todo ese historial de las cantantes. Pero, por ejemplo, mencionemos, amigos, yo no sabía, pero sí la he escuchado una cantante por los años ochenta, yo he escuchado programas de música llanera, Miriam González, conocida como la paraulata del llano. Sí. Me vengo a alterar que era Guajira. Sí, yo tuve una amistad de muchos años, porque era esposa también de un compositor que tocaba arpa, Héctor, Héctor, ¿qué es? ¿Paul? 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 ¿Paul Banegas? ¿Paul Banegas? Entonces, simpatizábamos mucho y ella, sabiendo que yo era también de la costa y cantaba llanero, le llamaba la atención. Entonces, Miriam González, una cantante que dejó discos, por lo menos dejó en esa época unos tres long plays, era muy buena, pero entonces ya tenía sus hijos con ella y comenzaron como, porque esto llegó hasta ser como presidente de Psycho, Héctor, ¿Paul? ¿Paul? Entonces, de una voz muy bonita, Miriam González. Ok, y hubo otra, Lucero Carvajal, ¿qué fue? Sí, ella reemplazó, bueno, digamos, también se llamó así, se llamó así, peleaban por el nombre, porque... Paraulata. Paraulata también, y es la esposa de Darío Roballo, que es un gran artista. Ah, ok, compañero mío de la Universidad Pedagógica. Entonces, las conocí muy bien y nos relacionábamos muy bien, porque siempre nos encontrábamos en los festivales llanero, yo participé en tres festivales llanero, y en esos tres festivales llanero yo siempre quedé, pues lógicamente ganaban, había otros premios, por ejemplo, yo llevé un cuatrista, Simón Silva ganó, ganó como cuatrista en el grupo. Ah, verdad que son las mujeres. Hablando de las damas, no de los caballeros. Sí, señor, así es. Amigos, debemos hacer una salvedad. Acabamos de hacer un programa dedicado exclusivamente a la única, a la única, una de las mejores cantantes colombianas de todos los tiempos, Matilde Díaz. Por eso no la hemos mencionado acá, pero, porque los invitamos para que ingresen en este canal y busquen las memorias audiovisuales. En este año, en este año, exacto. Entonces, este año 2024, el 29 de noviembre, se conmemoran los 100 años del natalicio de Aura Matilde Díaz Martínez, conocida como Matilde Díaz. Alguien se va a preguntar, oiga, pero ustedes no mencionaron a Matilde Díaz. Bueno, entonces, sí le dedicamos casi que más de una hora a su vida y obra musical. Entonces, quienes estén interesados en conocer un poco más de Matilde Díaz, ingresan al canal este que están viendo, Musical Afrolatino. Y allí van a encontrar Matilde Díaz, 100 años, no sé, de vida musical, etcétera. Porque de pronto van a preguntar, oiga, ¿ustedes no hablaron de Matilde Díaz? Entonces, es para hacer la salvedad. Bueno, amigos, ya estamos terminando. Voy a mencionar algunas de esas cantantes que abrieron puerta. Ah, bueno, Gloria María, su hija. Bueno, ahí también hablamos de ella. Ella vive aquí en la ciudad de Bogotá. Espero verme con ella pronto. Lady Ballestas, maestro. La esposa de El Mundo Arias. Ok. Cuando El Mundo Arias, cuando ya Amparito Jiménez se fue, y los que pasaron por ahí, por El Mundo Arias, entonces, la vio cantando El Mundo Arias. Se la llevó basura, porque creo que tuvo hijos con ella. Y ella permanece, todavía canta, y es muy bonita, muy querida. Muy bien. Entonces, está vigente y canta muy bonito. Entonces, fíjense, este es un testimonio que muchas cantantes poco conocidas o poco escondidas... Sí, creo que la podemos hasta mostrar, porque... Ah, muy bien. Para que yo no diga... Mientras tanto, hablemos de Eli Carlos. ¿Quién fue? Eli Carlos es una... de allá donde es Manuel Zapata Olivella. Ah, sí. Lorica. Lorica. Córdoba. Ella era el de Lorica. Bueno, mire, este primero, aquí está. ¿Quién es? Esta, el... Ah, esta es la compañera de El Mundo Arias. El Mundo Arias. Bueno, se mueven ahí. Sí. Eso fue en Medellín, supongo. Eso fue en Medellín. Entonces, ya, pienso yo que más o menos diez años, ocho años. Maestro del Mundo Arias era vallecaucano, considerado, bueno, aunque este programa es de las damas, pero mencionémoslo, uno de los mejores músicos y orquestadores, compositora, realista. Esta era la señora de... Sí. ¿Cómo se llamaba? Lady Ballesteros. Ok. Lady Ballesteros. ¿De dónde era? Paisa... Era de allá de Medellín. Medellín. Sí. Muy bien. Entonces, y creo que la otra pregunta, ¿cuál fue? Eli Carlos. Eli Carlos. Bueno, Eli Carlos, una mujer que tomó el estilo más o menos de Carmendelia Dipini, o Dipini, y hacía muchos, y entonces ella, muy acompañada con una orquesta que le puso Hugo Molinares, grabó alrededor de unos tres discos, pero entonces... Costeña, ¿no? Costeña, sí, el de allá de Olivella, Zapata Olivella. Ah, ok, Lorica. Lorica. Sí, sí, sí. Entonces, y profesora, profesora, ella le dejó, pues, a la cuestión de la docencia. Ok. Y vino aquí a Bogotá, yo la llevé a Bogotá, quedó muy contenta, entonces, una mujer, pero ¿qué pasa cuando se meten ya, pues, en la cuestión religiosa? Esa, pues, yo le digo a Mañi, bueno, se meten así, junto a arrodillarse. Muy bien. Oiga, no podemos dejar por fuera a una cantante que dejó una obra de antología del repertorio costeño y bailable en todo el país. Cuando, amigos, cuando llegue el día de la, bueno, de las velitas o de la, ¿cómo se llama esa fecha? Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. En Colombia se celebra el 7, bueno, es el 7 por la noche, ¿no? El día de las velitas. Ese día, por lo menos en Barranquilla, en el Caribe colombiano, y aquí en Colombia, se oye una obra que a todos nos trae nostalgia, no sé, se llama Las Cuatro Fiestas. Esta obra la compuso el maestro Adolfo Echeverría Comas, pero la cantó Nuri Borraz. Ella era, creo que, docente, ya falleció, tiene una hija en Barranquilla que es compañera de nosotros en el sindicato músico. Entonces, bueno, vamos, no lo hemos ensayado, Las Cuatro Fiestas. Maestro Rosen, ¿qué tal si recordamos a Nuri Borraz con un fragmentico de Las Cuatro Fiestas? Esto fue grabado por el Cuarteto Mónaco, ¿cierto? Bueno, en Barranquilla había un sitio ahí en la 72, Mónaco, que era como un, ¿qué era eso? Un restaurante, algo así. Sí, quedaba enfrente de la alegría americana. Bueno, entonces, vamos a recordar ahí. Al Mediterráneo, quedaba enfrente del Mediterráneo. Por la primera se ven arbustos y cocoteros, por la primera se ven arbustos y cocoteros. Son los negros pescadores, que en canoa tienen ya. No se va transciendo sobre el lodo en su cañal. La noche es iluminada, me recuerda en el edén. Por toda parte prendida, que ven, que ya se ven. Rema, rema, rema ligero, Juan. Rema, rema, que va llegando ya. Rema, rema, rema ligero, Juan. Rema, rema, que va llegando. Bueno, amigos, qué linda la fiesta es, en un 8 de diciembre. Qué linda la fiesta es, en un 8 de diciembre. La brinda, la brinda, ya se ven. La brinda, la brinda, ya se ven. La noche es iluminada, me recuerda en el edén. Por toda parte prendida, que ven, que ya se ven. Rema, rema, rema ligero, Juan. Rema, rema, que va llegando ya. Rema, rema, rema ligero, Juan. Rema, 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 que va llegando ya. Bueno, amigos, este número, ok. Hace referencia a las cuatro fiestas. La fiesta navideña, el carnaval de Barranquilla. Lo que es el 2431, carnaval. Día la velita, carnaval. Sí, el 2431 y carnaval. Bueno, miren, eso ahí condensa todo eso. Es una obra de ontología. Eso lo grabó Nuri Borraz. Bueno, no lo podíamos olvidar. Bueno, miren, en Barranquilla también hubo, las voy a mencionar, unas maestras ya, supongo que ya fallecieron, Miriam Pantoja. Allá hay unas amigas de nosotros, hijas del maestro Rafael Campo Miranda, quien Rosny y yo hace dos años tuvimos la oportunidad de entrevistar, falleció hace poco. Marta y Margarita. Las M. Las M, sí, claro, ellos vivieron aquí en Bogotá. Se presentaron en el show de Jimmy. Entonces grabaron muchas obras de su señor padre, ¿no? El maestro Campo Miranda, el famoso compositor de todos esos números. Playa Brisa y Mare. Playa, bueno, todos esos números. Maestro Rosny, ellas cantaron Brisa del Valle, ¿no? Bueno, el maestro Rafael Campo Miranda compuso obras de antología del repertorio popular, digamos, tropical. Grabó muchos, el pájaro amarillo, etc. Pero sus hijas, Marta y Margarita, que trabajan en Barranquilla. Margarita, tengo un contacto con ella, le mandamos un saludo, tiene su academia musical. Ellas grabaron en los años 70, por allá, un numerito famoso, Brisas del Valle, que también lo grabó Pastor López. Vamos a hacer un fragmentico para recordarlas a ellas. Todavía aquí en Bogotá las recuerdan mucho. El amor por que yo tanto sufrí, anda perdido allá en la montaña. El amor por que yo tanto sufrí, anda perdido allá en la montaña. Se me fue llamando a mi cabaño, por que dicen que yo no la quería. Parapá, parapará, parapá, parampára. Cuando perdón Bis arrojó y a través de ella cuando me agresé. Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las risas del valle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las risas del valle Bueno, las M's se presentaron mucho aquí Eran muy cercanas a Jimmy Salcedo En el show de Jimmy Todos esos años 80 vivieron mucho acá